Viejitas pero bonitas, presentamos a Lisa López con su mega éxito, Si quieres verme llorar. Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir, Mírame que estoy sufriendo, Que tu amor estoy perdiendo, Y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, Que tu vas a abandonarme, Y no piensas regresar. Viejitas pero bonitas, Tres Grupero, Televisa, California. ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje, Facebook, Tres Grupero Oficial.